¡Vamos al tema! Ya se armó, ya se armó Ya se armó la beberera Ya se armó, ya se armó Y el palomo quedó fuera Ya se armó la fiesta Mi cartera repleta Te voy a montar la neta Tu envidia no me afecta Ya se armó la fiesta Mi cartera repleta Te voy a montar la neta Tu envidia no me afecta Yo lo que estoy en calle Me ando como el presidente No estoy en achoche Mucho menos gente Te cujo que le acabo con un minado con delincuentes Mi cartera está llena Yo lo que te duele Que te estoy metiendo el pelo enterito En la calle está un poco un chitado La cuarentena, la purita, rula y se olvida Muchas bendiciones Tu vida empieza a filetar Mi cartera está llena Y es lo que te duele Que tú me llevas fuera Lo que te dice Ya se armó la fiesta Mi cartera repleta Te voy a montar la neta Tu envidia no me afecta Ya se armó la fiesta Mi cartera repleta Te voy a montar la neta Tu envidia no me afecta Ya se armó, ya se armó Ya se armó la bebedera Ya se armó, ya se armó Y el palomo quedó fuera Ya se armó, ya se armó Ya se armó la bebedera Ya se armó, ya se armó Y el palomo quedó fuera Mil pesos que me están haciendo daño los bolsillos No es ni que en Cotorra, ni que en U Los cuáles están aquí Eso es real Que se atreva a subir para acá, a ver Sácalo, sácalo Míralo ahí Ahí no hay mil pesos, ahí hay más Por si acaso Mil pesos Ponle intro, ponle intro Ponle intro Mil pesos que le lleve la vida Que no los quiero tener en mi cartera O sea, mi bolsillo Pa' que me rompa el moreno Un poco los sincure Míralo ahí no quieren cual de esta mujer no tienen cual de la mujer en el mío dos mujeres dos mujeres competir mil pesos ok ya ven hoy ve acá pero es mayor pero es mayor eso no otra por favor otra por favor es si le gana a él agua agua y hoy la mamá ya movimiento de cadera comenzamos oye claro que muy intenso baldito moreno este cintura de culebra se lo ganó el moreno si o no la huya para el moreno ahora de los mil que yo me gané le voy a dar 500 a ella por su bici nueve bocas yo no hablo en balde esos mil pesos son de ellos ya vamos a esto yo la aplico yo la aplico en el bajo mundo yo lo multiplico yo la aplico la aplico la aplico es que yo la aplico la aplico la aplico la aplico la aplico Y es que yo la aplico donde quiera que llego Me burlo de Tokio y yo controlo el juego Aquí no hacemos bulto, somos altos ego Y a la mami chula no le damos al pelo Así se da la parada de rati Si me encanta, esa es la que el pasante se entiende a la esbarrante Lo que te ocuparé conmigo, mi vida es un desacate Yo no te lo cierro, encima relí para desprogramarte Y es que yo la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico Y es que yo la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico, la aplico Es que yo la pli 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 pl En el bajo mundo, yo la aplico, y a los fariseos solo fortifico. Es que yo la aplico, 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 y es que yo la pli, 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 pero qué maldita cura yo sé para el flow oye gracias a la gente que hicieron posible esto decide fashion el valor celular el síndico de barrera choco pero bien personal super farmacia y andra la gente que está con fría como uno de los que no se están produciendo